Son las seis de la mañana, llega la hora de la verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Muy buenos días, queridos amigos de la Hora de la Verdad. Estamos empezando nuestra tarea en este martes 2 de agosto de 2022. Y estos son noticias y temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Nancy Pelosi insiste en su viaje a Taiwán. Ese tema lo hablaremos con el profesor Román Ortiz. India, primer caso de muerte por viruela del mono. La ganancia ocasional y los impuestos que se le impundan. El ministro encargado, encargado no, el ministro en ciernes de Petro, el ministro Ocampo lo niega. Incremento del 20% en la ganancia ocasional. Sube por inflación el precio del cheeseburger en los Estados Unidos. El hambúrguer con queso subió de precio. Ecos de la muerte de Darío Gómez. Todavía se habla de su fallecimiento y de lo que fue el homenaje que se le rindió o que se rindió a sus restos. Nueva solicitud de preclusión en el caso de Álvaro Uribe Vélez. Pero nada que sale. La decisión definitiva y al presidente Uribe lo siguen manteniendo contra la pared. No es adoctrinamiento, es una conversación. Dice el ministro en ciernes Gaviria, cuando habla de la manera como en los colegios será obligatorio el conocimiento, la comprensión y el aprendizaje de este horror que ha hecho el padre de Rú. No es adoctrinamiento, es una conversación. Conversación con niños de 8, de 10, de 12 años sobre el tema del padre de Rú. Vaya ministro Gaviria, usted sí que está enterado de cómo son los niños. Petro dice que se trata de lograr que la gente conozca su historia. De manera que la historia es la historia que cuente el padre de Rú. La historia no es la historia verdadera, no es la historia que cuentan las víctimas, no es la historia que sabe el país, es la historia del padre de Rú. Lo dice Gustavo Petro. Bueno, amigos, cambiamos de tema. Sergio Higuita, un ciclista que cumplía años ayer, ganó una etapa y es líder en la vuelta a Polonia. De todo hay que hablar. Asesina al militar en el funeral de su padre en Córdoba. Qué horror, qué horror la violencia contra los militares colombianos. Masacre en Barbacoa. Cuatro indígenas asesinados por el ELN. La polémica audiencia de Sigifredo López en la JEP. Sigifredo se batió como un león. La magistrada de la JEP lo increpaba. Tenía que someterse al silencio, a no decir nada, a no contar la verdad de lo que fue el asesinato de sus compañeros y de cómo salvó él la vida. Sigifredo López. Golpe al Clan del Golfo. Hubo capturas, extinción de dominio sobre algunos de sus bienes. El Clan del Golfo. Pero que no se preocupen porque ya con ellos también se hablará de paz. Salieron ya los primeros granos de Ucrania desde Odessa hacia los mercados del mundo. Los granos de Ucrania. Devastadores inundaciones, devastadoras inundaciones en Kentucky, en los Estados Unidos. ¿Quién se puede infectar con la viruela del mono? Todos. Porque se decía que era una plaga que solamente atacaba a los varones y especialmente a los que tuvieran entre ellos relaciones sexuales. Bueno, esa puede ser la población más infectada. Efectivamente lo es. Pero la viruela del mono los ataca a todos. Los productos bajo llave en farmacias de los Estados Unidos. En los Estados Unidos la gente llega a la farmacia, saca lo que quiere, va a la caja y paga. Pues ya hay muchos elementos o productos que están bajo llave. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? ¿Se roban las cosas en las farmacias? Acuerdos para detener el costo de vida en Panamá. Ojalá el costo de vida se contuviera con acuerdos. Sería un premio Nobel de economía para el que lo descubriera. Violencia de pandillas en Haití. Era lo que le faltaba a ese pobre país. El Reino Unido ensaya una semana laboral de cuatro días. Quienes la han probado dicen que es una cosa magnífica, estupenda. Semana laboral de cuatro días en el Reino Unido. Caen las acciones de Alibaba Group, el grupo económico más grande de la China probablemente. Caen en Hong Kong. Asesinada una líder social indígena en el departamento de Nariño. Tenía seis meses de embarazo. ¡Qué horror, Dios mío! ¿Esto tendrá perdón tuyo? 55 personas fueron robadas en Fredonia, Antioquia. No había señal de internet. Los asaltantes hicieron lo que les dio la gana y se robaron las pertenencias de 55 personas. El temido tren de Aragua de Venezuela se expande por la región. ¿Qué va a hacer de nosotros cuando se restablezcan las relaciones con Venezuela? Y estamos ya a muy pocos días, a cinco días, de que ocurra esta tragedia. El tren de Aragua. Rusia recorta su ministro de gas Alemania. Entre los países que son sensibles al gas ruso, Alemania lleva la palma. Los amigos de Escazú, del Escazú de Europa, le quitaron a Alemania la posibilidad de producir su propio gas o de traerlo de varios países de Europa. Su dependencia de Rusia es dramática. Mientras tanto, se dice que España está en una posición cómoda. Tiene, ella sí, distintas fuentes de suministro de gas para este invierno que comenzará relativamente en breve tiempo. La muerte de Darío Gómez, el rey del despecho, quedó grabada en un video. Y en hoy en la historia, en el año 338 a.C., caen Atenas, Tebas, se encumbra Macedonia. Atenas, Macedonia, con Filipo II, y vendrá después Alejandro Magno, año 338 a.C. De todo esto y de mucho más, hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Como siempre, descargar en sus dispositivos móviles, en su tablet o en su smartphone, la aplicación Tuning para que puedan escuchar audio de alta calidad de la Hora de la Verdad, en Colombia o cualquier parte del mundo donde usted se encuentre. Nuestra señal en vivo también está disponible a través de Facebook Live, a través de YouTube y en nuestra página de Internet, www.lahoradelaverdad.com.co. Es de Radio Red de RCN, 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y en Cincelejo, nos pueden escuchar a través de Radio Sabano de Cincelejo en los 1370 AM. Estamos también en las plataformas de podcast, las más importantes de todas, a través de Spotify y a través de Apple Podcast, donde usted puede escuchar todo el contenido de la Hora de la Verdad. Están las entrevistas, está la editorial, está al oído, están los indicadores económicos, la cultura, la música, los deportes y claro, cada tema que sea de su interés. Y a nuestros oyentes, queremos recordarles, como siempre, que son lo más importante que tenemos en la Hora de la Verdad y por eso nos encanta además estar en contacto con ustedes y hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter y enviarnos sus comentarios en arroba hora de la verdad. También nos pueden seguir en Instagram, nos encuentran como arroba la hora de la verdad oficial. Y en Facebook, en donde siempre estamos pendientes de sus opiniones y sus comentarios. En Colombia, ya tenemos las seis de la mañana, doce minutos. Sean ustedes bienvenidos. Esta es la Hora de la Verdad. En la red de Radio Red RCN, la Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Seis feliz, 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 feliz. Es todo lo que pido en nuestra despedida. No pudo ser después de haberte amado tanto. Por todas estas cosas tan absurdas de la vida. En la red de Radio Red RCN, la Hora de la Verdad. Si siempre podrás contar conmigo. No importa donde estés, al fin que ya lo ves, quedamos como amigos. Y en vez de despedirte con reproches y con llanto Yo que te quise tanto, pido que seas feliz, feliz, feliz Ella es la gran Lola Beltrán, interpretando de Consuelo Velázquez Una hermosa ranchera, que seas feliz Bueno, con esta canción de fondo hermosa y muy diciente Saludemos la mañana, de Mar Córdoba Doctor Fernando, muy buenos días para usted, para Cindy La Rota Para la Tata Castro, para Wilson Mueces, Francisco Correa, Germán Sánchez Quienes siempre están con nosotros aquí en la Hora de la Verdad Y claro, para toda esa enorme audiencia que se conecta con nosotros Para escuchar el análisis de las noticias de Colombia y el mundo Después de varios meses sin tener noticias en torno al proceso En contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez Por presunto fraude procesal y soborno Volvemos a tener de ellas algo por parte de la Fiscalía General de la Nación Recordemos que por cuenta de este proceso Que hemos llamado kafkiano, el líder del Partido Centro Democrático Estuvo en detención por decisión de la Corte Suprema de Justicia En medio de ese proceso plagado de cuestionamientos El presidente Uribe decidió renunciar a su curul en el Senado de la República Y su caso pasó a la jurisdicción ordinaria donde se encuentra en estos momentos Este proceso fue asumido por el fiscal Gabriel Jaimes, inicialmente Quien en su indagación no encontró méritos para continuar el proceso penal Y luego de una larga exposición ante la juez 28 de Bogotá Solicitó la preclusión de la investigación que no fue aceptada Así, Jaimes dio un paso al costado Y el caso fue reasumido por el también fiscal Javier Fernando Cárdenas De acuerdo con la Fiscalía, en este caso fueron practicados Los actos de investigación sugeridos por la juez 28 penal del Circuito de Bogotá Quien negó la solicitud de preclusión de la investigación solicitada previamente La juez del caso había considerado que no había elementos suficientes Para avalar esta solicitud de preclusión Sin una investigación a fondo, en gran medida Acogiendo los argumentos de quienes se presentaron como supuestas víctimas en este proceso Donde están el senador Iván Cepeda, el exfiscal Eduardo Montalegre La exesposa del criminal Juan Guillermo Monsalve, de Yanira Gómez, entre otros Al respecto, en las últimas horas la Fiscalía, a través de un comunicado de prensa Confirmó los motivos por los cuales tiene validez que se presente nuevamente una solicitud De preclusión de la investigación penal en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez Y ha señalado lo siguiente En atención a lo dispuesto en el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal Y conforme a las interpretaciones constitucionales y legales del Tribunal Superior de Bogotá Y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia En sede de tutela dentro de este mecanismo Y este mismo caso, el fiscal delegado radicó una nueva solicitud de preclusión de la investigación De esta manera, habrá enfrentamiento ahora entre los argumentos jurídicos que presenta el fiscal Cárdenas Y la defensa que acompaña esta solicitud del expresidente Uribe En cabeza de los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana Contra los que esgriman, quienes se han considerado como presuntas víctimas En su momento, la juez 28 había señalado que la fiscalía no había logrado demostrar la atipicidad En las conductas investigadas de fraude procesal en el caso de los testigos Que fueron abordados por Diego Cadena y Juan José Salazar Para ser escuchados con los ofrecimientos económicos y apoyos jurídicos En lo que señaló en su momento la juez 28 Ya veremos, doctor Fernando, si por fin el presidente Álvaro Uribe queda libre de este proceso infame en su contra Donde no ha habido prueba pertinente, conducente o útil Que permita inferir que efectivamente está en curso en algunos de los dos tipos penales que se le indilguen Realmente un proceso largo, kafkiano y arrevesado como ninguno otro Y ahí sigue el presidente Uribe batallando en medio de los anuncios que ha hecho De liderar la oposición en Colombia de cara al gobierno de Gustavo Petro Batallando como puede el presidente Uribe En medio de una situación que algún día tendrá que terminar Y ese día parece haber llegado Ya es la segunda oportunidad en la que la Fiscalía General de la Nación dice que no hay mérito ninguno Contra el presidente Álvaro Uribe Vélez Como realmente no lo hay Ni puede haberlo Ni lo pueden encontrar Ni lo encontrarán El todo es demorar El todo es limitar la libertad de acción del presidente Uribe Y causarle al país y a la oposición Al régimen de Gustavo Petro El daño que cualquiera puede suponer Y que todos estamos presenciando La Fiscalía pues por segunda vez llega a la conclusión de que contra el presidente Álvaro Uribe Vélez No hay nada Como lo sabemos todos Como lo hemos sabido todos los colombianos desde hace mucho tiempo Cindy Larrota Doctor Fernando, buenos días Demar, buen día también para ti, para Tata y para todos nuestros oyentes Este martes, doctor Fernando, muchas noticias ocupan el ámbito internacional Lo primero que quiero contarles Y usted también ya lo adelantaba en los titulares Es el golpe que le ha propinado Estados Unidos La organización terrorista Al Qaeda Ayer el presidente estadounidense Joe Biden Confirmó la muerte del líder de esa organización Ayman al-Sawahiri El presidente Biden explicó en un mensaje televisado Desde la Casa Blanca Que el sábado, bajo sus órdenes Estados Unidos había llevado a cabo un ataque aéreo sobre Kabul La capital de Afganistán Y que allí fue dado de baja la cabeza de Al Qaeda Y en el mensaje a la nación El expresidente, perdón, el presidente estadounidense También afirmó que se había hecho justicia, doctor Fernando Ayman al-Sawahiri, recordemos Estaba al frente de este grupo yihadista Desde el 2011 Que fue el año en el que fue dado de baja El entonces líder de esa organización Osama Bin Laden También por Estados Unidos En una operación que se llevó a cabo en Pakistán Ayman al-Sawahiri Era uno de los terroristas más buscados en el mundo Les cuento que el gobierno estadounidense ofrecía Por él, por cualquier información Que diera o que permitiera lograr su captura Se ofrecían 25 millones de dólares Estados Unidos, doctor Fernando También consideraba a Ayman al-Sawahiri Como el cerebro de los atentados del 11 de septiembre del 2001 Que recordemos causaron la muerte de casi 13.000 personas En Nueva York Ante eso, Biden expresó en su mensaje de ayer Que la muerte de Ayman al-Sawahiri Permitía a las familias de las víctimas, doctor Fernando De esos ataques del 11 de septiembre Pasar página Sin duda es un fuerte golpe Contra el terrorismo internacional Por parte de Estados Unidos Y en otras noticias Que también quiero contarles El día de hoy También usted ya nos daba cuenta de ella En los titulares Doctor Fernando Es Haití Porque ayer la oficina integrada De las Naciones Unidas En ese país Reveló que al menos 188 personas Han muerto o murieron 120 resultaron heridas Y otras 12 fueron reportadas Como desaparecidas Entre el 24 de abril Y el 16 de mayo De este año Muy pocos días En ese En ese Tramo de tiempo Debido precisamente A la guerra Entre bandas armadas Que se están disputando Doctor Fernando De Mar El control De Puerto Príncipe Que bueno Es la capital De Haití De los 188 Fallecidos En esas semanas 92 son civiles Que fueron asesinados Y los otros 96 Son miembros De estas bandas Que murieron En los enfrentamientos La oficina De la ONU En Haití También ha dicho Doctor Fernando Que por lo menos 16 mil personas Han tenido que vivir De sus hogares En Puerto Príncipe Para refugiarse En lugares improvisados O reunirse Con familiares En otras ciudades De Haití Adicionalmente También se han recibido Decenas De denuncias De casos De violencia sexual El informe Presentado Por la ONU También revela Que los miembros De estas bandas Se están movilizando Por la ciudad Armados Con rifles de asalto Con machetes Y con bidones De gasolina Dice que las mujeres Y los niños De apenas un año Fueron ejecutados En sus casas Y sus cuerpos Fueron quemados También Se dice Que niños De 10 años Fueron acusados Por estas bandas De criminales De dar información A grupos rivales Y fueron tiroteados En espacio público Delante de la gente Al menos Siete bandas Doctor Fernando Participan En los enfrentamientos Que tiene En este momento Que tienen En este momento A Puerto Príncipe Como un campo De guerra Esto desde El asesinato Del presidente Jovenel Moïse El año pasado Bueno Estas son noticias De última hora En el mundo La situación De Haití No puede ser Más lamentable No puede ser Más deplorable Ahora Puerto Príncipe En manos De las pandillas Y ya más adelante Les contaremos En qué va La locura De Nancy Pelosi Por visitar Taiwán Como si no Tuviéramos Problemas internacionales Y de toda índole Tata Castro Muy buenos días A todos Un colombiano Fue el ganador Ayer De la tercera etapa De la vuelta A Polonia De ciclismo Y es el nuevo líder De la clasificación General Se trata Del antioqueño Sergio Higuita Ganador este año De la vuelta A Cataluña Así como del campeonato Colombiano en ruta Y de una etapa En la vuelta Al Garbe Y otra Al Tour de Romandía El ciclista colombiano El equipo Bora Celebró de la mejor manera Su cumpleaños Número 25 Ayer Con un triunfo En la tercera etapa De esta vuelta Polonia Entre Krasnick Y Semsil De 237.9 kilómetros Que además Le supuso ser El nuevo líder De la general En la que el español Pelo Bilbao Es segundo A cuatro segundos Y el belga Quinten Hermann Tercero A seis segundos Sergio Higuita Se impuso En la línea de meta Con un tiempo De cinco horas Veinticinco minutos Y cuarenta y seis segundos En una etapa Con dos puertos De tercera Y uno de segunda En los últimos Treinta y cinco kilómetros Y con una dura subida Hacia la meta Donde se rompió El pelotón Y se marcaron Realmente las diferencias Fue la jornada Más larga Con la montaña Como protagonista Hoy martes Se correrá La cuarta etapa Entre Lesco Y Sanoc De 179.4 kilómetros Con tres puertos De segunda categoría El último A treinta kilómetros De la meta El jueves Hay una cronoescalada De 11.8 kilómetros Y el viernes Se termina la carrera Con una etapa Rompe piernas Sergio Higuita Doctor Londoño El hombre que se alista Para ser el jefe De filas De su equipo El Bora Para la vuelta a España Que comienza El próximo 19 de agosto Y hoy Inicia la vuelta A Burgos Con el colombiano Miguel Ángel López Presente Su equipo De la Astana Informó ayer lunes A través de un comunicado Que tras no encontrarse Ningún hallazgo Por parte De las autoridades Españolas Ni de la Unión Ciclística Internacional Ha decidido Levantar la suspensión Impuesta al ciclista Colombiano Apartado del equipo Desde el pasado 22 de julio Así las cosas Superman López Reaparece en la vuelta A Burgos Y posteriormente Estará en la vuelta A España Más adelante En nuestra sección Deportiva Ampliaremos esta Y otras noticias Gracias Tata Y vamos a hablar De la posesión O coronación De Gustavo Petro Ya hablaremos De ese tema Y esperamos contar Con el senador Por el Centro Democrático Miguel Uribe Turbay De otras maneras Y de todos modos Trataremos este tema En la grata compañía De ustedes En un minuto más En la hora de la verdad Seis de la mañana Veintiséis minutos Colombia escucha La hora de la verdad En Cincelejo Por los mil tres